Familia del sector céntrico de San Antonio fue afectada por desborde del estero Guayipén. Lamentablemente se encuentran en un crítico estado de vulnerabilidad, pero el abundante barro y humedad que dejó la primera jornada de lluvias al interior de la propiedad. Según el dueño de casa, don Ramón, la falta de limpieza del borde del estero sumado a la no poda de árboles provocaron que el aumento de las aguas del estero ingresara a todo el terreno y su casa, un escenario que no se registraba desde el año 2002. El afectado vecino solicita públicamente ayuda al municipio, más allá de la entrega de nylon, ya que con las anunciadas lluvias y vientos hasta este sábado, teme que esta situación empeore el estado y construcción de su propiedad. Al realizar un recorrido para constatar las dificultades que dejó la primera jornada de lluvias del mes de agosto, uno de los sectores que presentó ciertos grados de complejidad fue el principal acceso a la localidad de Logallardo, donde una gran poza de agua y barro preocupa a los vecinos porque con el tránsito de vehículos, esta agua ingresa a las casas que se encuentran en dicho sector. Es el caso de la vecina María Céspedes, quien indica que con piedras y una lata instalada en la puerta principal de su propiedad, ha impedido una inundación mayor al interior de su casa. Aquí está la prueba de que todo el tiempo uno se inunda acá y no tengo ninguna solución hasta el momento y tengo el agua dentro del living. En el lugar, el concejal de San Antonio, Alexis Lizama, explica que esta situación no es nueva en cada jornada de lluvias y que lamentablemente la actual condición de los cerros se ha modificado con el tiempo y no absorbe el agua lluvia como se espera. Los cerros también ya están botando agua, o sea, ya no están absorbiendo agua. Entonces eso significa que el agua está llegando a las partes bajas de todos los sectores, digamos, no solamente aquí esto está pasando acá en Logallardo, sino que en distintas partes de los sectores rurales como también del centro de nuestra comuna. Continuando el recorrido por el sector rural de la comuna de San Antonio, se constata que las aguas del estero Relvo han aumentado de manera considerable, un registro que se visibiliza con mayor claridad en el Puente Los Brujos, agua que se alimenta del tranque San Juan y La Ida. Una situación que además de provocar un escenario de emergencia para una familia en el sector de Logallardo, justo en el camino que ocupa como tránsito los camiones de la empresa Cargo de los Trabajos de la nueva Ruta 66, fue confirmar que los vecinos y vecinas alertaban a los trabajadores de esta empresa del peligro que era tapar una zanja, que justamente evita inundaciones o desbordes del camino. Para Ignacio Mendoza y su madre Nora González, era una crónica anunciada, pero la respuesta que recibieron de algunos trabajadores fue, nosotros somos los técnicos, desconsiderando el conocimiento territorial por parte de los residentes. Por la mala forma de trabajo de la empresa, se vino todo el agua hacia la casa, inundándole baños, cocinas, los dormitorios, con agua, barro. Señores, le dije yo, ese trabajo está mal hecho. Entonces un señor me dijo, es que usted no es técnica para esto. No se necesita hacer técnica. Yo vivo 30 años acá y jamás había pasado esto. En el lugar personal de emergencia del municipio local colaboró con las tareas que trabajadores de la empresa involucrada rápidamente daban como una primera solución, que fue con sacos para rellenar el socavón provocado por el movimiento de tierra. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, en el lugar de la emergencia, explicó la responsabilidad de la empresa en las dificultades enfrentadas desde tempranas horas de este viernes por una familia residente del sector. Hemos buscado las instancias y estamos en una mesa de trabajo para exigir tanto la inspección fiscal como para la empresa SACIR que está materializando estas obras que se reúna con los vecinos tanto de este sector como de otros sectores donde se desarrollan las obras y pueden generar afectación para efectos de que se propongan medidas claras y concretas de compensación y mitigación durante el transcurso de las mismas. A juicio del concejal Alexis Lizana, el desarrollo de una comuna no puede pasar a llevar las normativas dispuestas desde el municipio y tampoco las advertencias de los propios residentes que desde décadas conocen su territorio. Ellos quisieron colaborar y no fueron escuchados. El resultado, enfatizó el concejal, quedó a la vista de todos. Esto acá los vecinos lo manifestaron, lo dieron a conocer, se lo explicaron a la gente cuando realizaron estos trabajos y la empresa hizo caso omiso a lo que los mismos vecinos le planteaban.